Por supuesto, somos conscientes que es una final para nosotras, desde el primer minuto vamos a salir a buscar el partido con cabeza, con orden y con la estrategia que el míster va a preparar para la semana y encarar de la mejor manera. Por supuesto, la idea es hacernos fuertes en casa, dejar los puntos que a lo mejor nos pudimos haber dejado allí en Badajoz y bueno, como te digo, lo encaramos como una final desde el primer día de entrenamiento de la semana. Bueno, es un equipo duro como todos los de la liga, sabemos que no hay un equipo que sea fácil y bueno, trataremos que dentro del orden y lo que podamos hacer encarremos de la mejor forma. Bueno, después del último partido sabemos que nos vimos un poco tocadas a lo mejor, ¿verdad? Y no sabe mal traer el resultado que trajimos de allí de Valdebebas, pero somos conscientes que juntas vamos a salir adelante, que juntas vamos a ganar los partidos, que juntas vamos a vencer y bueno, ese chip está metido en el vestuario y puedo decirte que el equipo está fortalecido en todas las líneas.